Ya estamos de regreso, queridos amigos, y bueno, como ustedes bien saben, todos los días miércoles nos acompaña nuestro amigo Nicolás Ricios en la sección de Ruta Ñuble. ¿Cómo estás, Nico? Bien, compañero. ¿Y tú, Marco? Bien, también aquí comenzando. Primer programa del año. Primer programa del año con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo para comenzar este nuevo año que viene cargado de eventos. Ya estamos en plena temporada estival y estamos con muchos eventos. Y eso venía hoy día, Marco, a hablar de los eventos que tenemos este fin de semana y a proporcionar un nuevo evento para que la gente esté al tanto. ¿Tú cómo pasaste la fiesta, Marco? No, bien, súper bien, tranquilo, disfrutando en familia, ordenado, así que no... Bien, bien, comencé con buena energía este año 2019, así que se nos vienen buenos nuevos proyectos, nuevas sorpresas, así que todo bien, todo en su curso normal. Maravilloso, Marco. Nico, y bueno, ¿qué vamos a comentar el día de hoy? Bien, estuvimos este fin de año participando en varias fiestas, ¿verdad? Estuvimos con nuestro carrito de churros, estuvimos en la feria de allá de navideña que se hizo en San Carlos, estuvimos en la tirada de juegos artificiales, ayer estuvimos en los juegos artificiales que se realizaron acá en la salida norte de Chillán. Pucható, maravilloso, mucha gente contenta, mucha gente alegre, toda la gente con buena vibra y energía comenzando este 2019. Así es, pues, Nico, como tú bien decías, se llevó a cabo ayer el tema de los juegos artificiales acá en nuestra ciudad, muy bonito espectáculo que se pudo apreciar prácticamente desde toda la ciudad, así que comenzando ahí con todo este año 2019. Y también se nos viene, como tú bien decías, ya la temporada estival, estamos en plena temporada estival y todas las comunas, por supuesto, se están preparando para llevar a cabo todos sus eventos, las fiestas costumbristas también, que nos acompañan año a año. Sí, y con respecto a eso, Marco, este es un mensaje para todos los emprendedores, para los chicos que tienen Fugtrak, para artesanos, gastronómicos, artistas, porque hay una convocatoria abierta a un Fugtrak Fest 2019 en la comuna de Pemuco. Esto se va a realizar 7, 8 y 9 de febrero, ¿ya? Para que puedan, ahí va a aparecer un flyer donde se pretende hacer un evento, esto va a ser previo a la semana pemucana, esto va a ser en la plaza de armas de Pemuco, donde va a reunir música en vivo, artistas, fiestas de la cerveza, van a haber expositores, artesanos, Fugtrak, nosotros vamos a estar presentes con Trotachurros. Ah, buenísimo. Sí, así que vamos a estar cubriendo también con Ruta Ñuble esta genial actividad, así que a todos los chicos que estén interesados, hay un número, se pueden meter a la página de Ruta Ñuble, ahí también les puedo dar el número, en el flyer aparecían los números de contacto, así que a tratar de contactarse con la gente, tienen el evento en Facebook también, así que para todos los emprendedores y artesanos que se puedan convocar a esta actividad. Pemuco la lleva, Pemuco también va a realizar este festival en el mes de febrero, donde traen artistas, Nico, pero de primer nivel, artistas nacionales e internacionales, y bueno, también agradecer a la Municipalidad de Pemuco que también es uno de los auspiciadores aquí de nuestro canal, así que nosotros estuvimos cubriendo la semana pasada el cuarto Tuning Fest, ahí de carreras de autos, así que estuvo bastante entretenido eso también ahí. Sí, Pemuco siempre ha tenido toda esta actividad, Arto Turismo también le está dando, hay otros paisajes donde ir, así que Pemuco no se lo pierdan, un buen destino acá de Ñuble. Exactamente, es uno de los principales, y este fin de semana nos vamos a dirigir a las trancas, porque en este fin de semana se va a realizar la novena corrida en defensa del huemul. El huemul, tienes razón, lleva todo año, sí, año a año se están haciendo estas carreras para convocar, para concientizar a la gente, para promover el turismo, para promover la vida sana y el deporte, ahí en las trancas. Entonces, con la agrupación Arte Cordillera, que es una agrupación que está instalada ya en la Plaza Las Trancas, están armando esta hermosa fiesta, porque está dosada a una feria productiva, va a haber música en vivo también, expositores, artesanos de esta agrupación. Vamos a estar nosotros con Trotachurros también, vamos a estar con Ruta Ñuble cubriendo todo este evento. Oye, Nico, y la gente que quiera participar en esta corrida, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde se inscribe, digamos? Mira, las inscripciones eran hasta hoy en la página, pero ya los cupos ya están agotados. Están agotados, ah, perfecto. Se inscribieron alrededor de 500, 550 personas, así que ya los cupos están agotados, pero de todas maneras igual se puede ir a disfrutar. En realidad, igual puedes ir y hacer la carrera sin ningún problema, pero lo único que ya están agotados por el tema de las poleras y el tema de las medallas, ya está como agotado el stock. Pero si quieren ir a participar en familia, la actividad está abierta, va a haber, como te comentaba, música en vivo, actividades desde el día viernes, que empieza esto a las 10 de la mañana hasta las 22 horas. La gente que ya está inscrita puede ir a retirar su polera, su número, desde las 17 hasta las 22 horas del día sábado 5. Ahí estamos viendo el flyer promocional ya en su novena versión y esto lo organiza la Municipalidad de Pinto, ¿no? Lo organiza la Municipalidad de Pinto, ¿verdad? Y en colaboración con varios auspiciadores y la feria, la agrupación de artesanos Arte Cordillera está a cargo de la feria productiva, adosada a esta hermosa carrera. ¿Está ahí teniendo este fin de semana ya? Este fin de semana. Así que toda la gente que quiera ir a participar, va a haber gente, va a haber un bonito clima, hay muchas cosas alrededor donde pueden ir a pasear también. Así que toda la gente que este fin de semana se quiera dirigir a las trancas, que nos pase a visitar ahí, va a haber una hermosa actividad, una hermosa feria productiva con mucha gente mostrando todo su arte, su gastronomía. Así que toda la gente invitada a este hermoso evento, buen marco. Bueno, y además que ahora ya como estamos en pleno verano, ¿cierto? La gente también se desplaza a distintos balnearios acá de nuestra región. Y vamos a entregar una recomendación, Nicolás, porque en Coihueco lamentablemente se encontraron dos especies introducidas de pirañas, que lamentablemente atacaron a una señora sin consecuencias fatales, por supuesto, pero es algo bastante inusual y raro para nuestro balneario ahí de Coihueco, porque son especies que son de Brasil. Entonces no se sabe si alguien las introdujo, o nacieron solas, o cómo llegaron a este lugar. Entonces, para que la gente tome los recuerdos pertinentes, ya que nuestra señal llega a toda la región, para que no se vayan a bañar al tranque, aunque ya ahí está delimitado todo el perímetro, creo, y van a tener que vaciar el tranque para poder erradicar estas especies, porque imagínate el problema que ocasionaría eso ahí. De todas maneras. Mi teoría es que a alguien se les puede llegar o caer, o no sé, o algo así. Puede ser, puede ser. ¿De dónde? Claro, ¿de dónde? Son especies de climas más tropicales, de otro país además. Así que eso es una recomendación para toda la gente que se desplaza hacia el balneario ahí de Coihueco, como es el tranque de Coihueco, tan visitado y concurrido además. Y que pronto también se va a celebrar ahí la fiesta criolla, a las finas de enero ya. Sí, 25, 26, el último fin de semana de enero creo que es. Claro, ahí va a ser. También vamos a estar ahí, por supuesto, reporteando. Ahí también estamos ahí en conversación todavía con... Ah, estamos en conversación todavía, todavía no está confirmado. Nos han confirmado del todo, pero de todas maneras todos quieren a Ruta Ñuble en sus eventos. Por supuesto que sí, pues Ruta Ñuble que ha ido creciendo cada vez más, Nicolás. Y que este año se viene además con todo. Sí, con todo, con hartas ganas, tratando de hacer nuevas cosas, nuevos destinos, tratar de tener harto destino turístico este verano. Eso. Y recomendar lo que siempre digo a la gente, que toda la gente que vaya a distintos sitios turísticos, al río, a la playa, a la cordillera, por favor, llévese su basura. Exactamente. Oye, ojo con eso, porque ahora se va a multar. Sí, y ojalá sean muy altas las multas para que la gente se pueda concientizar de que este hermoso paisaje no lo podemos estar contaminando con basura. Por supuesto que sí, ya en esta época, sobre todo, es parte ya de la educación y tenemos que arraigarla en nosotros y, por supuesto, cuidar nuestro medio ambiente. Así que es de esperar de que esto, lamentablemente, tenemos que llegar a este tipo de situaciones de que nos tienen que castigar con algo para poder reaccionar. Y donde duele. Y donde duele, que en el bolsillo, además. Pero bueno, eso es una recomendación y que ya está en marcha, así que las multas ya están comenzando a cursarse, así que la gente que es sorprendida, digamos, tirando basura o dejando basura, va a ser multada. Así que... Y tratar también de, pucha, si ves una basura y no es nuestra, llevémosla. Eso, pues también. Es una gran contribución. Contribuimos también a nuestro cuidado, ¿cierto? Y conservar nuestro medio ambiente aquí en nuestra región, que uno de los pilares fundamentales para la economía va a ser el turismo, así que es necesario que nosotros nos pongamos las pilas en eso. Bueno, Nico, vamos a dejar ahí entonces en stand-by todo lo que se nos viene. Vamos a traer imágenes ya a contar de la próxima semana, lo que han sido todos estos eventos, donde también va a estar participando Nico con su empresa, con nuestro Tachurro, ¿cierto? Que también va a estar presente en varias de estas festividades. Y bueno, solamente decirles que nos pueden seguir a través de nuestro Fanpage, como Ruta Ñuble, aquí. Y también, por supuesto, el de Canal 21 de Televisión, para que nos recomienden alguna cosa, nos inviten a algún evento. Y vamos a estar ahí junto a nuestras cámaras reporteando Nico. Así que bueno, muchas gracias por habernos venido a visitar este primer programa del año. Mucho éxito, Nico, para este 2019. Y bueno, ahí vamos a estar ahí entregando toda esta información. De todas maneras, pues Marco, para ti también, desear un exitoso 2019 Coffee Break, el matinal de acá de la región. De la región. Y la noche del viernes también, que ha estado bien bueno. Y también, que va a estar toda la temporada estival, así que vamos a estar también ahí reporteando por distintos lugares. Y bueno, pues Nico, vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Sí, pues así que reiterando, nuestra invitación este fin de semana es en Las Trancas. Feria Productiva, música en vivo, muchas actividades, muchas sorpresas, concursos y todo lo demás. Así que a pasarlo bien en familia por allá por Las Trancas. Vamos a una breve pausa comercial. Entonces junto a Nicolás, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.